Francisco no es tonto. Cuando llegue a la reunión y no ve a Dora, va a sospechar que hay algo raro. Voy a empezar a relatar los partidos de la Intercopa en vivo por internet. ¿Y el equipo? ¿Ya lo tenés definido para mañana? Sí. Giovanni, ya encontré al espía. Le dije que sí antes de salir, ¿ya ve? Chicos, esto no da para más. Tienen que llegar allá. Estamos con complicaciones, Dede. Vamos a tener que cancelar el plan. Repito, cancelá. Dede. Dede. ¿Puedes cortar 14? Sí. Francisco, supongo que la misma persona que me envió el mail a mí es la misma persona que se lo envió a usted. Sí, pero yo no sé quién me lo envió. Y tampoco lo averiguó. Perdón, profe. ¿Entonces? No sé, Dede. La estamos esperando. ¿Pero por qué tarda tanto? Espera. Iba a ser lo primero, lo sé. No, no, no. Deja, deja, deja. Prefiero no saber. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Menos mal. Vengo rápido porque esto no da para más. Más allá de quién haya o no enviado este mail, ¿para qué querrían que ustedes cubran esta reunión? Y por mi canal, obviamente. Seguramente, seguramente el que hizo todo esto debe ser fanático de Juaco Sports. ¿Y cuál sería el interés de difundir una reunión de ex estudiantes? Encima, convocado por Dora. Mire, Francisco, que nosotros tenemos seguidores de todas las edades. Sí, sí, claro. Juaco Sports es un éxito absoluto y para toda la familia. Para toda la familia. Toda. ¡Guau! ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Hola, profe! ¿Todo bien? ¿Qué haces acá? Estoy comiendo. ¿Quiere? No, gracias. Podemos hablar un segundo. Y para no interrumpir, profe, por favor. Vamos, vamos. ¿Y, Fran? ¿Pudiste averiguar algo? No, pero todo es muy raro. Sí, ya lo sé, Joan. Sí, por supuesto, aquí hay algo que nos va a servir, estoy seguro. Todo el mundo va a pensar que Florencio es el espia del Yad. Sí. Vamos a ver. Perfecto. Sí, aquí hay un archivo de Francisco con las jugadas para jugar contra los rayos. Todo lo que les gustan y no, lo que les gustan. Todo lo que les gustan y no, lo que les gustan. Aquí les gustan. ¡Muchas a ver. CC por Antarctica Films Argentina